¿Qué es la manera de hablar de Pedro? Pedro habla dos veces en el Evangelio de hoy. Una lo hace inspirado por el cielo, la otra lo hace según el pensar del mundo. En la primera, Jesús lo felicita y le dice, esto no te lo ha revelado la carne. Porque ahí es donde Pedro le ha dicho a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, le dice Jesús. La segunda vez en la que Pedro habla es cuando Jesús le anuncia su pasión y Pedro le dice, no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Y aquí Jesús es tajante con Pedro, lo reprocha duramente, tanto así que le dice, quítate de mi vista, Satanás. Dos maneras de hablar de Pedro, una inspirada por el cielo, la otra según el pensar del mundo. Aquí aprendemos dos cosas. Lo primero, hay que cuidar la gracia de Dios que hemos recibido. Hay que cuidar la inspiración. Eso fue el problema de Pedro, que no cuidó. Y por eso, momentos después, ya estaba hablando según el pensar del mundo. La gracia de Dios, si no la cuidamos, podemos perderla. No es para siempre si la descuidamos. Así como en un camino que nadie transita, empiezan a crecer hierbas. Lo mismo nuestra vida cristiana. Si no la estamos cuidando, empiezan a crecer esas cosas que no van de acuerdo con nuestra vocación cristiana. Por eso, Pablo lo dice muy claro en otra de sus cartas. Aquel que esté firme, cuide de no caer. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Se descuidó. Primera lección que aquí aprendemos. Si tú estás bien, si tú has hecho algo bueno, sé humilde, pero cuida esa bondad. Si tú has sido fiel en tu vocación, en tu matrimonio, en tu trabajo, excelente, sé humilde y cuida esa gracia que estás teniendo. Cuida eso que eres, cuida eso que tienes, cuida tus palabras, cuida tus triunfos. No descuides esa gracia que estás recibiendo. Lo segundo que aquí aprendemos es que momentos después de que Pedro ha hablado según el cielo, pues habla según los criterios del mundo. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible si apenas Jesús ha dicho los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia? Pero momentos después, Pedro sucumbe a estos poderes. Esto nos está dando un mensaje muy importante. La protección de Dios a su iglesia no es como nosotros la imaginamos. La victoria de Dios no es según nuestros criterios. Dios manifiesta su poder y su protección ahí en medio de la debilidad, en medio de las caídas, en medio de los errores y de los escándalos. Pedro apenas había confesado a Jesús y luego ya está pensando según el mundo. Pero ahí Dios manifiesta su poder, su victoria. Por lo tanto, no olvidar esto. No desesperarnos ante la falla de alguien. No desesperarnos cuando vemos errores, cuando vemos caídas, cuando vemos debilidad en aquellos que están al frente de la iglesia. Dios, a través de esas debilidades, a través de esas caídas, precisamente manifiesta que la iglesia es Él quien las sostiene. Este día preguntémonos, ¿y nosotros de qué modo hablamos? ¿Hablamos inspirados por el cielo? ¿Hablamos según hablaría, así como hablaría Cristo? ¿Con las palabras de Cristo? ¿Según los sentimientos de Cristo? ¿O hablamos según el modo del mundo? ¿Según los criterios mundanos? ¿De qué modo hablas? Si tú eres cristiano, que se te note en tu manera de actuar y también en tu manera de hablar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.